Bienvenidos agentes, soy Josemi y la misión de hoy va a ser hablar sobre la actualización 1.10.4 del servidor de pruebas. Esta actualización la tendremos dentro de muy poquito en el servidor oficial, junto a los cambios a Lucio que ya hemos hablado antes en otros vídeos. Esta actualización viene muy gorda, viene muy 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 gorda, muy tocha, sobre todo con 3 cambios, a 3 personajes que nos van a hacer muy felices a todos, o al menos eso creo. Voy a empezar con el héroe que más odio, que es que no lo puedo odiar más, que es Hanzo, y me alegran muchísimo los cambios que se le van a hacer a él. El daño de las flechas de Hanzo ha sido reducido de 65 a 22. Los desarrolladores han dado cuenta de que muchos personajes morían por un solo disparo de Hanzo, y eso hacía que fuera injusto para otros personajes, y lo situaran encima de otros muchos personajes a nivel competitivo. El cargador de flechas de Hanzo ha dejado de ser infinito, ahora solamente podrá usar 120 balas en toda la partida. Ahora la E solo dispersará una flecha. Hasta ahora cuando la E chocaba en una pared, podían salir entre 3 y 4 flechas que daban todas siempre a los objetivos que hubieran en esa habitación, o casi siempre. Ahora solamente se dispersa una flecha, pero esta rebotará 3 veces más. Según los desarrolladores, la ulti de Hanzo es una ulti que llega a ser muy predecible y muy fácil de evitar. Por lo tanto, le han hecho un pequeño cambio, para que sea un poquito más fuerte, ya que van a hacer al héroe mucho más débil. Ahora, la ulti de Hanzo funcionará al revés. Primero, cogerá la flecha y la lanzará desde donde quiera que aparezcan los dragones, y los dragones irán hacia atrás. Por ejemplo, si yo echo hacia una pared, esa pared, a partir de esa flecha no salen los dragones, sino que los dragones saldrán hacia la dirección de Hanzo. Otro de los cambios más llamativos que hemos tenido ha sido a Rathog. Rathog. Roujo. Que os ponéis muy tensos cuando pronuncio un nombre regular, o lo pronuncio a mi manera, o a lo andaluz. Mercy. Digo Mercy con C, porque Mercy suena con Z para mí. A ver si diferenciamos un poquito el andaluz, cojones. Mercy. 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 Suena como más fuerte, no me digáis que no. Ahora, el gancho de Roujo no atrapará a nadie, sino que dará un empujón a los enemigos hacia él. Por ejemplo, en ganchas, pues en ese enganche el héroe sale disparado como cuando Pharah salta o Weomaker se engancha con el gancho. La sanación de Roujo va a ser eliminada. No entiendo este cambio. No entiendo este cambio y me parece loquísimo. Pero vale, parece ser que para los desarrolladores, el trabajo de Roujo estaba haciendo que otros supports en Ranked contaran como que estaban haciendo menos. Por ejemplo, si hubieran dos supports que hacen 6.000 de curación y está Roujo y que se ha hecho 1.000, en el porcentaje total, eso que se ha hecho Roujo baja el porcentaje de sanación que han hecho los demás supports. Cuando la sanación de Roujo no es ni parecida a la de soldado que puede curar a la gente, sino que se cura a sí mismo, así que es algo injusto. Además, esto hacía que el héroe fuera demasiado poderoso y no podía seguir así, necesitaba un nerfeo y han decidido nerfear directamente la curación. Para contrarrestar este cambio y hacer que Roujo sea un poquito más poderoso a cambio, el arma de Roujo ha pasado de tener 4 balas, 4 disparos a 8. Y se ha aumentado la chatarra que expulsa y que dispara un 60%. Por lo tanto, ahora el arma de Roujo es aún más poderosa y cuando sueltas chatarra, en esa dispersión que tiene esa misma, seguramente podrá dar a más enemigos, pero en menor cantidad de daño. Vale, la E desaparece, pero ¿qué pasa con ella? ¿Qué pasa con esa habilidad? La E ahora expulsará vómito que envenenará a los enemigos. Un pequeño veneno que funcionaría como la mina venenosa de Widowmaker, solamente que se expulsa cuerpo a cuerpo. Y por último, un cambio a un héroe que todos estábamos esperando, Symmetra. Symmetra también se pilla un gran nerfeo y es que va a desaparecer casi el rayo aspiradora de su arma. La distancia del rayo ha sido disminuida a 2,5 metros. Para que nos sacamos una idea, 2,5 unidades métricas del juego es la distancia en la que Roujo dejaba enganchado a sus enemigos. Cuando tú enganchas a alguien y te lo traes, es más o menos la distancia parecida, es entre personaje y personaje, que va a tener Symmetra para matar a sus enemigos. A cambio, el daño del arma ha sido aumentada, un 85%. Y además el daño que se le suma cuando está en rachas de muerte se sube un 15%, por lo que ahora llega a ser capaz de hacer hasta 110 puntos de daño por segundo, si te atrapa con el rayo. Ahora tiene 3 ultis. Tenemos el generador de escudos, que nos ha encantado la comunidad. Tenemos el teletransportador, que es muy útil. Y ahora tenemos también una llamada luz cegadora. La luz cegadora funcionará más o menos como el área de la generación de escudos, solamente que para los enemigos. Digamos que esa luz va restando vida a los enemigos cerca del área hasta que hace 10.304 puntos de daño. Cuando esa ulti ha hecho 10.304 puntos de daño, esa ulti se desaparece. Como si se descargue el portal o rompieran el generador de escudos. Exactamente igual. Esta ulti está hecha también para controlar un poco al equipo y según los rumores, posiblemente y gracias a estos cambios, Symmetra se ha cambiado de support a defensa. Pero estos son solo rumores de los que seguimos hablando en este canal. Estoy impresionado con estos cambios. Me han encantado los cambios, me ha encantado el cambio Symmetra, sobre todo en el rayo. Porque creo que sí que necesitaba un gran nerfeo en el tamaño que llega, a lo lejos que llega su aspiradora. Estoy encantadísimo con el cambio a Hanzo. Lo estaba esperando. Es que por fin le enfean a Hanzo, es que parece que le tenían cariño. Y el cambio a Rojo ha sido un poquito inesperado, pero vamos a ver qué tal. Yo creo que va a ser a mejor. Yo creo que va a ser a mejor y que va a funcionar muy bien dentro del juego. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberte informado. Recuerda dejar tu like para que YouTube potencie este vídeo y pueda ver a más gente. Suscríbete al canal para estar al tanto de todas las noticias de Overwatch más rápido que ningún otro canal. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Feliz April Fool's Days! Ojalá, tío. Ojalá fueran estos cambios, tío. Ojalá. Cambiaría muchas cosas. El cargador de flechas de Hanzo ha dejado de ser infinito. Ahora solo tendrá 120 flechas. No puedo, tío. Ahora solamente podrá usar 120 balas. Yo creo que va a ser a mejor y que va a funcionar muy bien dentro del juego. ¡Feliz April Fool's Days! 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 ¡Gracias!